Conten espadas afiladas, lenguas malas Conten espadas afiladas, lenguas malas, lenguas malas Añadeza el gran disco Y en todo mi áud dicho, en todo mi áud dicho Conten espadas afiladas, lenguas malas, lenguas malas Hino de la vida Hino de la vida Hino de la vida Hino de la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!